Hola amigos, hola amigas Bienvenidos a un vídeo nuevo para Spear Games En esta ocasión es una cosa muy especial Porque hace poco, bueno de hecho Esta misma noche, bueno de madrugada Me he enterado de que ha salido una parte nueva del juego Iwanna be the guy Un juego que para mi es muy especial porque Aparte de que me gusta mucho Sobre todo por la dificultad que tiene, ¿no? Me parece bastante divertida Tirando a lo masoquista Y bueno, son una de las primeras grabaciones de juegos Que hicimos en nuestro canal Fueron del juego Iwanna be the guy Y bueno Voy a jugar este juego prácticamente a ciegas Porque me lo he bajado Ha sido comprobar que funciona He jugado 5 segundos o así Me han matado por primera vez O sea que Vamos a grabar a ver un poquillo, ¿no? Aunque seguramente no me lo pase Porque si hay Iwanna be the guy Para los que no conozcáis el juego Es un juego indie, por así decirlo, ¿no? Es un juego indie que hizo una sola persona Digamos que satirizando un poco los juegos retro Y lo hizo... O sea, la identidad de Iwanna be the guy Es la dificultad que tiene No es una dificultad Rayándolo... La locura, ¿no? Es jodidamente difícil Y... Y esta nueva parte que es del mismo creador Pues seguramente comparta esa misma seña de identidad Así que no os asustéis si me cabré jugando y tal Pero vamos, que vamos allá Aquí podemos ver un guiño a Ninja Gaiden De la NES Aunque por supuesto Eso se puede entender también por el título del juego, ¿no? Iwanna be the guy Gaiden Y bueno... Pues el creador se llama Kajin Bueno, no se llama Kajin Pero se hace conocer como Kajin Ay, Dios Bueno, vamos allá Espero que esto se grabe bien No sé ni si se grabará bien Ni si el audio se grabará bien Bueno Allá vamos Joder, ya se me ha baugeado ¿Me ha hecho el juego? Ah, vale, ya está, ya está Bueno, aquí tenemos... Eh... Opciones No, mira, se puede bajar la música y tal Esto me va a venir muy bien para la grabación Esto normalmente lo dejo para la grabación Vamos a bajar también un poco de esto Graphic Level Key Config Bueno Eh... El juego incorpora logros Eh... Ya me han dado ahí dos Por haber muerto Nada más empezar Muy, muy... Bueno... Eh... Aquí está mi partida y tal Estos son los slots de... De grabación que puedes tener, ¿no? De cada partida Creo que están... Inspirados los... O sea, los iconitos Estos que son del juego Gradius No estoy muy seguro, ¿eh? Me estoy colando seguramente Bueno... ¡Vamos allá! Como podéis ver... Eh... Bueno, los que hayan jugado I wanna be the guy El muñequito que manejamos es otro Es como... Su compañero, creo... No lo sé... El caso es que no manejamos al protagonista de I wanna be the guy Manejamos a otro tío Y bueno... Aquí es donde man mata a mí Joder man, muerto a matarme Y todo en la puta El hijo puta ha puesto... Una muerte nada más empezar Y si saltas... Explota el puente Joder macho Joder... Esto ha hecho a muy mala hostia El juego, como podéis ver Esto... El puente este me recuerda a los juegos contra... Joder macho Bueno, a ver... Os voy a explicar... Eh... A ver... Los juegos estos... De I wanna be the guy... Son así... O sea... Son... Muertes... Justas... ¡Hijo de puta! Joder... Joder... Y... Y... Te... Te obligan a tener un control... Joder macho... Bueno... Me gustaría... Poder entrar en el primer nivel... No es mucho... Joder macho... Es que te ponen ahí la piraña de los cojones... Que hijos de puta... Bueno... ¡Perfecto! Y entramos... Ahí entramos... En paracaídas... Joder... Aquí seguro que... Con... Con la X... Disparamos... Joder... No sé si lo estaréis viendo bien... Porque... Los gráficos son muy pequeñitos... Muy pixel... ¡Que hijos de puta! Ah... Ah... Bueno... Me han puesto un... Un checkpoint aquí, ¿no? Bueno... Vamos a ver si nos pasamos a este... Iguonavidegai... Gaiden... Que... Ni de coña... O sea... Si el Iguonavidegai... Normal... ¡TRONCO! Es que me suelta ahí... Y ahí un punto de salvado... Me cago en la puta... Iguonavidegai... Me encanta... Es un juego que... Me encanta... Y sobre todo... No solo me gusta jugarlo... Sino me gusta ver... A la gente jugar... Es... Es... Es algo... Que me... Que me puede... Joder... Que lástima... He apretado... El botón de monseo... Bueno... Lamento... Todos estos minutos de relleno... Y bueno... Aunque... Es un juego que me gusta mucho... No soy nada bueno a ese juego... Es decir... Normalmente la gente... Sus juegos preferidos los domina, ¿no? Joder, macho... Tienes que tener un timing aquí de... De... De puta madre... Normalmente la gente... Que juega juegos... Por gusto, ¿no? Yo que sé... Super Mario World, por ejemplo... Es un juego muy clásico... Y es un juego que mucha gente... Siente amor por él, ¿no? Y... Joder, macho... Que hijo de puta... En serio, te lo digo... Y bueno... Y... Tu ves a gente jugar en YouTube... Al Super Mario World... Y a Hax... Que hace la gente... Para que el juego sea más jodido... Y realmente... Los tíos dominan el juego... O sea... Lo dominan... Uy... Hijo de puta, macho... Me cago en su puta madre... Los cabrones dominan la mecánica del juego... Dominan... Las animaciones de los sprites de los enemigos... Hasta tal punto que pueden hacer... Pero... Pero... Pero si será hijo de puta... Joder, macho... Ah, coño... Que puedo disparar... Ah, no... Bueno, voy a poder disparar... Si puedo disparar, pero... No... Oye, tío... En serio, es que... Uy... Uy... Tío, joder... Es que... Lo que más me jode... En los juegos... Es... Chuparme una puta escena... Una y otra vez, macho... Uy... Me cago en la hostia puta... Que no hay forma, tío... Que te juro que no hay forma... Que no hay forma, tío... Está medido... Está medido de tal forma... Que estás jodido... O sea... O haces el puto salto perfecto... No... Uy, hijo de puta... Toma... Me cago... Me cago en tu puta madre, cabrón... Bueno... Como iba diciendo... Joder, qué calor hace la hostia... Estoy acalorando ya... Super Mario... Ah, sí, Super Mario War... Sin embargo, yo este juego... Y le echa horas, eh... Le echa horas... Y me la repasa a lo mejor una vez, solo... Pero me cago en la puta... Me cago en... En Kain... Y en su puta madre... Por cierto, he de decir que son las 9 de la mañana... Y estoy grabando esto... He tenido una noche... De insomnio de estas que... Que te levantas entre sudores en la cama... Por un sueño que has tenido o lo que sea... No, no, esta vez... No me jodes, cabrón... No me jodes... Oh... Sí, guarda, cabrón... Guarda, hijo de puta... No me jodes... Oh, no... Ok... Vale, entiendo... No... Quizá no entiendo, eh... Quizá no entiendo lo que hay que hacer... Ah, sí, sí... Sí entiendo, sí entiendo... SÍ ENTIENDO... El caso es que no he podido dormir porque me... Joder macho, eso se vuelve a activar. He tenido una noche muy dura. Es que encima te suelta el cabrón este un montón de porquerías para joderte. Uy, es... Uy, 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 el ninja. Ah, no, si no es un ninja, es un soldado. ¡Mierda! Cómo sabía que me iba a dar esa bala, macho, y me he quedado parado. Coño, qué inútil soy. Qué inútil soy la hostia. Estoy escupiendo... Es que jugar a estas cosas de madrugada y sin dormir, macho, es que no es sano. Joder. El caso es que, bueno... Estoy contando un montón de historias al mismo tiempo y no me estoy enterando ni yo. Y como no podía dormir y no sabía muy bien qué hacer para pasar el rato, ¿no? Hasta que me entre el sueño y puedo dormir. Pues he dicho... Vamos a grabar un vídeo para el canal, tal. Y me he acordado de que el creador del juego este había creado esto. Este no, aparte de ahí, buena vida. Entonces, me lo he bajado. ¡Joder! Y que no hay manera, macho. Os pondré el link del juego en la descripción del vídeo en caso de que... Oh, sí, cabrón. No me jodes, no me jodes. En caso de que queráis jugarlo... Joder, macho. Es que esto es un juego de prueba y error, ¿eh? Esto quiere decirse... Que la única forma de pasarte este juego es muriendo... Y muriendo. Y muriendo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué, coño? No quiero morir, no quiero morir, no quiero morir. Y estoy seguro de que sí, yo te voy a morir. ¿Por qué no subes? ¿Por qué no subes, coño? Me cago en este vídeo. Joder, es que lo sabía. No, 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 no. Ay, qué joderse. Y habrá gente que domine este juego... Mazo. O sea, bueno, yo he visto a gente jugar al Iwanaby de Gai. Pero vamos. Haciendo unas partidas... Que no se las creen ni ellos. Pasándose el juego sin morir. A ver, a mí el juego me gusta, pero... Pero soy muy malo, tengo que reconocerlo. Y yo muero mucho. Es un juego que me gusta por su dificultad y... Porque aunque te cabreas al morir... En realidad te echas unas risas. ¿Será posible, eh, macho? Que estoy pillado aquí ya. Que estoy aquí pillado ya, macho. Pero si es que no puede ser tan difícil, tronco. Si es que no puede ser tan... ¡Oh! ¡Coño! ¿Y esto? Anda, coño, que hay un... Como en bien y comando. ¿Ves? Ahora sí. Ahora sí, cojones. ¡Hijo de puta! Mira que ráfagas tú. Coño, yo no sabía que habían incorporado un nuevo botón... Al control de Iwanaby de Gai. Bueno, ahora... Sabiendo eso... ¡Joder! Llevo ya 15 minutos de vídeo grabados, macho. Y no he hecho nada. Salvo morir de formas absurdísimas. Yo lo siento mucho, de verdad, pero... Si es que soy muy malo, es que no... Yo lo reconozco. ¡Hijo de puta! Vale, a ver. ¿Cómo puedo hacer...? ¿Cómo puedo hacer para... Para que ese cabrón no me joda? ¡Joder, macho! Es que es complicado de cojones esto. Vale. ¡Joder, macho! En serio, es que parece fácil, eh. Pero... No, no es fácil. No es fácil, tío. No es fácil. Yo os invito a que juguéis. Si no es a esta parte, jugad a la... A la... A la primera, ¿no? A la clásica, a la que ha jugado todo el mundo. Se ha hecho muy famosa. Y si jugáis sabréis por qué. ¡Hijos de puta! Los creadores... ¡Joder! Vale. Vale. Aquí hay que hacer... Unas movidas. Hay que hacer un... Tienes que tener ahí un... Vosotros habéis visto el programa este de televisión que se llama... Mil formas de maner... Mil maneras de morir o algo así. Mil formas de morir o mil maneras de morir. Bueno, pues... Los... Los... Los que... Los que idearon... Ese programa. Por cierto, es bastante... Bastante bueno. Los que idearon ese programa jugaron a este juego. Y sacaron de ahí la inspiración. Oh. Oh. ¡Hijo de puta! Ay, no quiero morir. Me cago en la puta. Es que... Lo peor de este juego... Ah, bien. Te jodes. Te j-tes. Vale. ¿Ahora? Mucho cuidado. Oh, si. Te jodes. Pe-jo-tes Y ahora No, no, tío Yo no hago ese salto Ni de coña No llego, tío No llego ¿Cómo cojones? No llego, tío ¿Cómo hago esto? Oh, tío No quiero morir No quiero morir A ver, espera Joder ¿Cómo voy a hacer esto, tío? Voy a tener que hacer aquí Un salto de fe Pero es que no voy a llegar No voy a llevar colega No, no voy a llegar Va No voy a llegar ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? ¿Coño? Joder, macho Encima me está empezando a ver la garganta No sé muy bien por qué Porque tampoco estoy chillando mucho Ni nada Pero Igual ha sido porque me he tomado un café Y estaba algo caliente Uh, bien, bien, bien ¿Ves? A este cabrón ya le tengo dominado A este cabrón ya le tengo dominado Me voy a dar por culo Bien Ahora Creo que me puedo enganchar con el gancho en el foco de luces Vamos a ver O si No hay igual no No hay igual no No hay igual no Espero que esto se esté grabando bien Porque El programa de grabación que uso Últimamente No me está yendo muy allá Está grabando con lags Y movidas O con la pantalla en negro Al principio te cabreas Luego ya vas aceptándolo Vas aceptando el hecho de que De que no te vas a pasar este juego nunca Llegas a una fase de aceptación tal Que te deprime Bueno, como iba diciendo Espero que se esté grabando bien y tal Me estoy dando cuenta Que los gráficos son todavía más Joder Son todavía más clásicos Que el anterior juego En cuanto a A píxeles se refiere ¿No? Las cosas son más Más pequeñas Se ve más pequeño el juego Joder macho Me cago en la puta Me cago en la puta Entonces no sé si se estará grabando bien Lo veréis bien y tal No tengo ni puta idea Esa es mi cordura Que se está empezando a desgastar Estoy entrando en un En un pozo psicodélico de locura Y desenfreno Oh yeah Oh yeah Oh yeah Bitch I'm rich bitch Joder Y que no sale el tío Y que no sale el tío Coño Si que sale Si Si que sale Si que sale Vale también Otra cosa que te voy a decir El juego Que lo estoy notando Es que el IWNB de Calle original Bueno El clásico Estaba hecho con un programa Lo que se llamaba Multimedia Fusion O algo así Para hacer juegos Joder Me ha metido bolitas de colores Por el ojete El tío había hecho el juego Con un programa Un poco Joder Se me había olvidado Que salía este tío Un poco caserillo Para crear juegos Pero oye Una herramienta bastante efectiva Y bueno Pues En consecuencia El juego tenía muchísimos bugs Se craseaba Era muy inestable Se glitcheaba A veces Atravesaba las plataformas En fin Una barbaridad ¿No? Pero parece ser Que el creador del juego Para crear este Ha usado otra herramienta Distinta Creo No lo sé A mi me da la sensación De que sí Porque el juego Se maneja Y se ve muchísimo Más estable Quizás Albo un par de bugs Que me he encontrado Cuando he probado El juego Por primera vez En el que se me bloqueó El control ¡Oh! ¡Cabrón! Por lo demás ¡Oh sí! ¡Nena! ¡Oh! ¡Fuck! Por lo demás Va De puta madre En serio va No sé si Si el tío Habrá usado A lo mejor Java No O Lo que sea O sea El dibujo Ya no entiende Programación O sea Yo intenté Intenté hacer un juego En una ocasión En Flash Como Como Super Meat Boy Castle Crashers Santa Claus Llega a la ciudad The Binding of Isaac Que creo que son juegos Que están hechos en Flash O al menos La El estilo gráfico Es muy Es muy Flash Muy vectorial Pero de Flash No de Illustrator Bueno al menos Castle Crashers Estoy seguro De que está hecho en Flash Oh yeah Motherfucker I'm in the town Oh Joder Es que los cabrones Te quitan el doble salto Ahí Es decir Tú solo tienes doble salto Porque Joder macho Es que no puedo Joder Hablar a la vez Yo Quino Y El juego Te permite doble salto Pero Solo cuando saltas Desde Desde una plataforma Es decir Si tú tocas suelo Y saltas Tienes acceso A doble salto Pero Si te dejas caer O sea Si tú saltas En el aire Porque te dejas caer O ya has saltado No tienes doble salto Solo tienes doble salto Si inicias el salto Desde una plataforma Lo cual Este cabrón Es un hijo de puta Se puede meter las bolas Por donde yo le diga Lo cual es una putada Porque Tienes que apurar Los saltos A veces Una barbaridad Y eso El creador del juego Lo sabe Porque es un cabrón Todos los cabrones Lo saben Oh yeah Oh yeah Bueno Probablemente Este insta no está La polla De ver este nivel Tanto O más Que yo Pero Al menos Estamos haciendo Progresos Yo de verdad Que no tengo Ni puta idea De como hacer eso O sea De verdad He apurado el salto Lo más que he podido Tío Y no llegas No llegas Tío Así que probablemente Estoy haciendo algo mal Muere cabrón Quizá Quizá Si salto desde aquí Claro Tengo más altura Pero recorro Menos distancia Vamos a probar Y estoy Jodido Hay que apurar Muchísimo El lanzamiento Del gancho De manera que Joder El pescado De los cojones Match Si ya tocaban Los cojones En el Mario En este juego No te digo Y es el primer nivel Es el puto primer nivel Match Es el putito Primer nivel Oye pues Pues no sé Estoy de humor Estoy de humor Para grabar un poco De I wanna be the guy Al clásico Que se Bueno Me matan A ver No me importa Reconocerlo Soy muy malo Pero como es un juego Que Que he visto vídeos Y me lo he pasado Bueno Me lo he pasado Ahí ya me estoy tirando Al pisto Y lo he jugado Tantísimas veces Pues al menos Sé lo que hay que hacer ¿No? Entonces ¡Oh hijo de puta! Por un piso Y me cago en tu madre Cabrón Entonces Digamos que Hay más progreso ¿No? Porque aunque moriré Sabré lo que hay que hacer Y cuándo hacerlo Y cómo hacerlo Entonces hay Hay más Uy Casi me pilla El maricón este No, no, no Apulgures Este cabrón Este cabrón La acabo yo ¡No! ¡No! Joder ¿Veis? Ahí no tenía doble salto Y me he dado cuenta tarde ¿Por qué? Porque he apurado mucho el salto Y el muñeco se ha dejado caer Yo quería apurar El salto Y saltar desde la esquinita Ahí en plan En plan Castlevania ¿No? Los saltos En plan Apurando pixel Pero he apurado demasiado El muñeco se ha caído Y luego mira Te vienen estos tres cabrones Tío Es que luego Pero seré gilipollas Si puedo lanzar el gancho Que puedo lanzar el gancho Coño Me cago en Cristo Bueno Lamento si ofendo A algunos religiosos No es mi intención Pero Soy un hombre libre Puedo usar el gancho Me cago en la puta Puedo usar el gancho Joder ¿Cómo puedo ser tan gilipollas? Tío Que no estaba usando el gancho Ahí Y estaba muriendo De forma patética Aún viendo Que el salto era imposible Y yo intentaba hacerlo Cago en la puta A ver Bueno pero ¿Quién me puede culpar? No he dormido bien Joder macho Con las bolas de los cojones Venga tío Por favor Por favor Déjame acabar el vídeo Con algo de dignidad Déjame llegar al menos Uy Déjame llegar al menos Al punto de De guardado Cójame en tu regazo Señor No Ahí tampoco tenía doble salto Y casi Casi la palmo De forma estúpida Como ahí Bueno Pues aquí estamos 30 minutos de vídeo Y más de lo mismo Más de la misma mierda Probablemente Debería de estar grabando Más de Silent Hill Pero como Pum 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 Esa Y eso Que me ha matado Vez ostia Puta Poder estar subiendo Cosas Vídeos Poder estar haciendo algo Coño No estoy haciendo nada Estoy tocando Me los cojones Como el que más No estoy ni haciendo dibujos ni nada, macho, debería de cambiar el diseño de Twitter o el diseño de la web o algo, sin embargo aquí estoy, jugando a esto a las 9 y media de la mañana, joder. Y bueno, poco a poco vamos mejorando. Venga, 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 venga. Lo había enganchado tío, lo había enganchado. Y bueno. Venga. Desde cuando llegan ahí las balas, tío Bueno, los Los que seáis de las generaciones De videojuegos antiguas Del 90 Bueno, entre 80 y 90 Seguramente Seguramente Uy, creí que no he tenido dobles Al TvC Seguramente podéis reconocer Un montón de guiños De este juego, ¿no? De los sprites que usa el autor Ya sea de los personajes De los escenarios Bueno Eso Eso en caso de que De que podéis ver más escenarios Que este que estáis viendo, ¿no? Joder Yo también quiero ver algo nuevo, macho Pero no hay manera Si es que no hay manera No hay manera Y bueno Si es que, macho, es que Se me olvida Se me olvida lo que tengo que hacer O sea Yo sé que tengo que subir ahí arriba Porque los tíos se tiran luego O sea que si yo subo arriba estoy a salvo Pero de alguna manera Se me olvida Y sigo obcecado En querer bajar, macho A ese nivel A ese nivel A ese nivel De estupidez Llega el juego El primer juego Hay buena video Venga ¿Cuántas balas ha disparado ahí? Me cago en la puta El primer juego Bebía Bebía muchos juegos de NES Bueno, como este también ¿Veo algún que otro sprite De SNES? No, coño El PC Sí, el PC es de De SNES No me jodas Ese no es de NES Es sprite De Super Nintendo El PC El PC Ah, igual es de NES Ah, no sé tío El caso Es que ya no sé ni lo que digo Te lo juro Estoy ya Un nivel de De depravación En el primer juego El tío Inspiraba los niveles En En juegos Muy reconocidos Por ejemplo Tenía un nivel Del Castlevania Muy bueno Muy bueno Con La música De fondo Los enemigos Del Castlevania Y al final Te enfrentabas a Drácula Como en el En el Symphony of the Night Muy buen juego Por cierto No es mejor Castlevania Pero sí Pero sí Un muy muy buen juego Bien 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 Buah 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 Madre 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 Los barriles Madre 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 Tiene otro nivel Inspirado En Ghosts and Goblins O Ghosts and Goblins Nunca sé como te llaman Tenía otro Que por cierto Era bastante jodido Tenía otro nivel Que estaba inspirado En Que cojones Ah Un nivel Inspirado en Tetris También muy bueno No sé Tenía Tenía unas ideas Muy buenas En el juego En cuanto a Diseño de niveles Y todos con sus Putadas Bien diseñadas También Bueno pues como este De hecho las putadas En este juego Están tan bien diseñadas Que todavía Se iba aquí Atascado Y bueno Ya que estoy aquí Atascado Que os puedo hablar Probablemente Y ahora que Y ahora que cabrones Y ahora que A ver que me joden Que me joden Ahora Oh si Oh si Oh si Probablemente ya Ya sabéis A estas alturas 19 de julio Oye Estos enemigos No mueren ¿Verdad? Estos enemigos No mueren Y tengo que hacer El salto este Si no se Estoy Estoy Oh no 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 Ay que joder se macho Ahí va Mira he muerto He muerto 100 veces Y manda un logro Del juego Del anime El puño en la estrella del norte Que cachondo es el autor Que cachondo es el autor Que cachondo es el autor A estas alturas 19 de julio Ya sabréis Que Steam Está celebrando El verano Con su evento De ofertas de verano Muy de puta madre Ya se ha dicho de paso Porque me cago en la puta Y te quita el escenario Que cabrón Porque te permite Comprar juegos A unos precios Que no se Osea Si que es cierto Que Steam Tampoco es A ver Si que siendo Una compañía No Que quiere tu dinero Osea No es No es un santo Al que hay que alabar Todo se ha dicho Pero si que es cierto Que Que hace cosas Que ninguna otra compañía Creo que hace Y es ofrecerte Que hijo de puta Esa mierda te mata Y es ofrecerte La posibilidad De acceder A un montón de juegos De forma muy sencilla Es decir Tu pagas Y descargas Que hijos de puta Y vuelven a caer De una forma muy sencilla Se te actualizan Los juegos Solo Sin tener que bajarte Parches Ni hostias Te permite jugar Multijugador Con tus amigos Simplemente Uniéndote a su partida Y encima De vez en cuando Eh Pone a disponibilidad Del usuario Ofertas Muy buenas Eventos Muy buenos No se Eh Tienen Tienen detalles Muy cojonudos Y bueno No quedan Muchos días más De ofertas Terminal 22 de julio Es que Vaya tela Macho Tenemos una Tenemos un blog De videojuegos Y no hemos No hemos anunciado Ninguna noticia Sobre las Las ofertas De Steam Vaya tela Macho Bueno Hemos tuiteado Sobre ello Pero quien cojones Le ¿Quién le twitter? Si es que ¿Quién le twitter? Bueno ¿Quién le el blog? Si nos ponemos así Bueno El caso Quedan 3 días Para que se acaben Las ofertas Pero vamos Tampoco os estoy Descubriendo América Si es que seguro Que ya conocéis Las ofertas De Steam Que cojones Pero bueno En caso de que No las conozcáis Os invito A que entréis En Steam Porque todavía Estáis a tiempo De llevaros Juegos A unos precios Hijo de puta A unos precios Jodidamente buenos Y de hecho Si cumplen Con su tradición El último día De las ofertas Repetirán Todas las ofertas Que han puesto En los anteriores días En un solo día O sea que Aunque os hayáis Perdido los días anteriores Todavía podéis Todavía podéis Ahorrar Y gastaros Vuestro dinero Juegos Juegos Porque es sano Jugar a videojuegos Es sano Sobre todo Si son violentos Claro que sí Claro que sí Dios Claro que sí Claro que sí Yo creo que no voy a poder Hacer más progresos A partir de aquí O sea Llega un momento En el que No lo veo nada claro O sea Esto es más azar Que otra cosa Esto no es habilidad Tío Esto ya no es habilidad Esto ya es tocar los cojones A mí el primer juego Me gustaba Porque Haber era jodido Rozando Lo imposible Pero sin llegar A ser imposible ¿Sabes? Entonces tú Con habilidad Y con paciencia Te lo podías pasar Pero esto no es habilidad Tío Esto es Esto es Esto es azar No te puedes quitar De en medio Los bichos estos Vuelven a salir Tienen un patrón Completamente aleatorio Eso es cuestión De intentarlo Y que te salga bien Esto no se Muy mal Muy mal Muy mal Un tirón de orejas Al tirador del juego En esta parte Del juego No estaba empezando mal Pero es que esta parte De aquí Es que no Tío Tengo en mente Tengo en mente Unos cuantos vídeos más Aparte de este Joder macho Y con el pez ahí saltando Con el pez ahí saltando Tengo pensado hacer Algún Algún juego Que tengo en Steam Y darle Un poco Así Ah que cojones Si seguro que lo conoce Todo el mundo O casi todo el mundo Porque tampoco es que sea Muy Muy desconocido El juego ¿No? Pero bueno Quien sabe Siempre Siempre puede haber Alguien que no lo haya visto Y luego también Tengo un vídeo Por subir Del Serious Sam 3 Como ya dije En mi grabación Del juego ese De la pelota De roca Rock of ages Y bueno Poco más Que decir Tengo algunos vídeos Para subir Si Tengo otros Vídeos pendientes De Mucho ojo Oh sí Oh sí Oh sí Esto es casi orgasmico Te lo digo Qué cabrones No te dejan subir Cuantas No 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 ¿Ves? Morir así No me importa Tío Porque Sonríes ¿No? ¡Qué hijo de puta! Ya Ya me estaba Pareciendo raro Que Que no hubiera Pinchos En este juego Con el fetiche Que tenía El autor del juego En el primero Poniendo pinchos Y que en este No hubiera Qué cabrón Encima Pone ahí Un barril Para que rebote Y bueno Me gustaría Terminar de una vez La guía Bueno Qué coño guía Qué huevos Tengo yo de llamarlo guía Eso mancha Mi Mi partida Al Silent Hill 2 Pero es que va muy lenta Y bueno Estoy intentando Reunir fuerzas Para intentar grabar Del tirón Todo el tiempo posible De juego Y Y editarlo Subirlo Y tal Y quitarme Lo de encima Cuanto antes Porque quiero grabar Más cosas Y Joder Qué cabrón Vale Creo que tengo El patrón ese Que hay que hacer ahí Tengo pensada Hacer Joder Qué cojones Es que ya me estoy repitiendo Es que ya el cansancio Y Y La depresión De jugar a esto Te agotan mentalmente Y ya no sabes Ni lo que dices Y mueres De formas estúpidas Y te repites Joder Me ha hecho 46 minutos Y voy a grabar Madre El amor hermoso Madre El amor hermoso Yo no sé quién Se verá esto Pero Si lo hacéis Hijo de puta Yo os lo agradezco Es decir Si no Si no veis estos vídeos O si los veis 5 minutos Y lo quitáis Yo os entiendo Os entiendo porque Son vídeos largos Y bueno Tampoco tienen un contenido Muy bueno Joder Un mismo puto nivel Todo el puto rato Muriendo y tal Pues bueno Yo entiendo que No queráis verlos enteros Pero bueno Yo os agradezco Que os hayáis tomado La molestia de verlo Aunque Si han sido 5 minutos Aunque bueno Si han sido 5 minutos Esto no lo estaréis viendo Así que En fin Que parece que no Pero Muérete Parece que no Pero Pero una sola reproducción En un vídeo Hace mucho O sea Al fin y al cabo Esto lo hacemos por hobby Sí Pero no sé Nos Nos anima mucho Saber que hay Hay alguien que al menos Lo ve Y si Y si os gusta Pues oye Nosotros encantados De hacer más Porque Joder Lo hacemos como hobby Y si encima Os gusta Pues Buah Lo hacemos encantados En serio Y si no os gusta Pues bueno ¿Qué le vamos a hacer? Así que nada Solo era eso Que Que los que Estéis viendo los vídeos Tal Os agradecemos El apoyo En serio Bastante Porque nos gusta No sé Es como Nuestro hobby ¿No? Los videojuegos Jugar videojuegos Nos gusta grabar Vídeos de Juegos Compartirlo Y si encima Conseguimos Poder divertir A la gente Pues Pues nos damos Con un canto En los dientes Que vale Que puede que No tengamos Mil suscriptores Y Y partners De youtube Y la hostia Bendita Pero Pero estamos Mucho más Que orgullosos De los suscriptores Que tenemos Y de las visitas Que tenemos En los vídeos Las reproducciones Que de media Son Diez reproducciones Por vídeo ¿Sabes? Es muy poco Pero Oye Os aseguro Que Que nos llena Así que Si estáis viendo Esto Muchas gracias Por el apoyo Joder macho 49 vídeos O sea 49 minutos De vídeo Me cago en la puta Y yo aquí divagando Macho Me cago en la virgen Joder macho Y encima Blasformando Bueno 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 Pero Si Si sois religiosos Y estéis viendo esto No os ofendáis Ni nada O sea Yo no Yo insulto De forma Espontánea Y de forma De ¿Cómo se dice? Involuntaria ¿No? Es como un Como un espasmo ¿No? Es mi forma De liberar Mi Mi estrés Y Y no lo hago De forma Personal Ni de forma Directa Quiero decir Joder macho Es que no sé Ni lo que estoy Diciendo Es que Esto ya Está siendo Esto ya está siendo Surrealista Pero 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 a un nivel Dios santo Esto está siendo Surrealista Un nivel Importante Es increíble Lo que un juego Puede hacerte O sea Perder tantas veces Que llega Un momento En el que En el que Ni te importe Es decir Normalmente Tú no quieres Perder en los juegos ¿No? Porque quieres ganar Llega un momento En que ya No sabes Ni lo que estás haciendo Estás jugando De forma Espontánea ¿No? De forma Porque sí O sea Por inercia ¿No? Que se dice O sea Tu mente Está en Otras cosas ¿No? Tu mente Está pensando Gilipolleces Pero tus dedos Están ahí Aporreando las teclas Intentando Pasarse el nivel ¡Uy! ¡Uy! ¡Uf! ¡Uf! A este cabrón Me lo cargo A este cabrón Las balas Le están rebotando ¿Verdad? Vale Piensa Piensa ¡Uf! Piensa Voy a intentar Coger un barril A ver si se puede ¡Oh! ¡Uy! 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 ¡Suscríbete al canal!